¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pug Mobile, estamos en el modo arcade sniper rifles only, ok, solo fusiles de francotirador de acción de cerrojo, vale, no está ni la mini ni la SKS ni nada de eso ¿Y esto qué es? Esto es Yasnaya, ¿no? ¿Esto es Yasnaya poliana? Sí Pues no es un buen sitio para el sniper, pero... ¿Qué vamos a hacer? ¿Ciudad para el sniper? En fin, antes de nada, gente, os recuerdo que activéis la campanita si no la tenéis activada para recibir las notificaciones y si la tenéis activada, desactivarla y volver a activarla, porque así igual conseguís arreglarlo y os llegan las notificaciones, que ya sabéis que últimamente YouTube no notifica nada Vale, viene mucha gente aquí Y dejad un pedazo de like si os gusta lo que estáis viendo, viene mucha gente aquí, tío, y encima yo no voy a caer nada bien a que me vuelo por una ventana Vale, tengo un tío en el edificio de atrás, tengo otro en este de aquí Pilla, 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 pilla Llevo el M24, que no me gusta mucho, pero bueno Voy a poner la pistola aquí Vamos a pillar aquí esto y esto Me gustaría llevar esa pistola puesto que tiene más balas Ya sabéis que con esta No he tenido muy buenas experiencias El CAR No, tío, no quería coger eso, te lo juro Quería coger la munición Vale Vale, vale, está claro la que vamos a pillar Esta pistola aquí es la leche Y vi munición por el otro lado que ahora iré para allá Voy a pillar esto, voy a pillar esto Creo que no nos hace falta más vendas De aquí nada Voy a pillar esto Y vamos a llevar cuidado con el... esto que es Con el tío que tenemos por aquí encima, eh Me gustaría echar del edificio para poder subirme a la azotea Y pegar unos buenos headshot ¿En serio? ¿Sigue arriba? Todo esto está cerrado ¿Me estás diciendo que el tío no ha salido de la maldita azotea aún? Míralo Y aún así Al pavo le ha dado tiempo a pegarme un tiro y todo, ¿sabes? Bueno, uno o dos No sé cuántos me habrá pegado El caso es que me ha pegado Ok, vale En este edificio estamos dentro del área ¿Puedes abrir esto con sumo cuidado? Oye, encima tenía munición de la que necesitamos Que eso está muy bien En realidad no necesitamos tanta munición del sniper Porque... El sniper, pues... Me voy a llevar esto, ¿vale? Por si llegáramos a distancias Tan cortas Que la por cuatro Tontería Porque Usaría la pistola Tenemos a gente por aquí andando Ah, está ahí Va, tenemos el área muy lejos, eh Nos vamos a ir Nos vamos a ir Y vamos a buscar otra posición Que luego al final Siempre... Siempre nos pilla Vale, llevamos cuidado con este tío Y la espalda, eh Vamos corriendo nosotros Muy contentos por aquí Por... Oye, tío Pedazo de vacil El murito este de mierda Vamos muy felices nosotros Por aquí corriendo, eh Para que haya tanta gente Pegando en nipazos Ahí tenemos a uno ¿Dónde se ha metido? Ahí Por eso no me gusta tanto El M24, tío Porque a veces Es que ni de... No, a este no le da Heson, ¿no? Pero a veces ni de Heson Mata, tío A veces ni de Heson Mata Está aquí Está aquí el tío, ¿sabes? En la casa, mi tío Al que le hemos pegado Con el M24 No he podido lutear al otro Esto no tiene salida Aquí arriba No Mierda Voy a editar esto ¡Sorpresa! ¿Habéis visto ese de ahí alante, no? ¿Cómo se le veía el casquito? Vale, lo bueno es que Por la derecha No nos pueden ver ahora mismo Ese tío de ahí Creo que sabe que estamos aquí ¿What the fuck? ¿What? ¿Se han cruzado Y no se disparan? ¡Ul, ul! Eso ha tenido que ser bot Ese pedazo de aimbot Aquí hay uno Ese pedazo de aimbot Ha tenido que ser Del señor bot ¡Hostias! Manolo ¿De dónde ha venido Ese pedazo de tiro, tú? Casi me vuela Creo que tenemos A otro en esta casa Míralo, míralo Hostia, por la espalda Solo queda ese Creo que tiene que venir Hacia mí No estoy seguro Ahora mismo ¿Te pilla el área? Conforme saltes el muro ¿Vas a morir? Conforme saltes el muro ¿Vas a morir? ¡Wow! ¡Qué suerte has tenido! Pero ahora sí que tienes que venir Para mí, amigo ¿Qué vas a intentar? ¿Dar el rodeo? No puedes pasar por allí Tienes que saltar el muro Buen intento No te quedaba otra Tenías que intentarlo Ha estado bien Buen intento Bueno, pues Pollito Otro pollito Para nosotros La verdad es que En esta nos hemos movido No como en la primera Que hemos campeado Que ya sabéis Que a mí no me gusta campear Pero lo hemos hecho así Para... Bonito, hombre Ha quedado bien Pues muy bien Cinco kills Que nos llevamos Bastante bien La verdad es que Con el sniper Creo que nos hemos llevado Una Un hash Ya está Porque aquí La pistola manda La pistola manda Lo digo siempre Si aquí solo hubiera Snipers Solo snipers El juego El modo de juego Sería La leche Pero habiendo pistolas Y más de esta Ganas Ganas Eso seguro Nada más que añadir Gente Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Si es así Dejad un pedazo de like Suscribiros Para no perderos Ninguno más Activar la campanita Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós